Yo, honorable magistrada, encontré una dicotomía grande. Yo me río, magistrada, porque hoy yo me siento muy importante, déjeme decirle, independientemente de que sea como imputado en un juicio. Porque yo, que le llevaba al señor Rafael Núñez de Asa el dinero que cobraron a su abogado, que sé el grado de importancia que tienen, caramba, y se pasaron el día enterito hablando de mí. Eso significa que yo no debo de ser poca cosa, ni cualquier cosa.